Tenemos la gran oportunidad como departamento del Tolima de mostrar el departamento a nivel nacional ya que el calendario a nivel nacional lo apertura el departamento con la clásica de la Vuelta al Tolima pues no éramos los primeros en aperturar este circuito, esta modalidad de eventos pero pues debido a que otros eventos se han cancelado de este calendario entonces pues somos los primeros en aperturar este calendario de la Federación de Ciclismo Sí, la verdad es un trabajo articulado tanto departamento como municipio pues ustedes saben que acá la unión hace la fuerza y sabemos de que si hacemos un trabajo en equipo pues se van a ver los resultados y lo que queremos es un buen resultado de esta Vuelta al Tolima para nuestro departamento que se lleven la imagen bonita del departamento, de la gente pujante, trabajadora